I thought I hurt you, but you disappeared And I don't know what it's when you say Yeah Mamacita, hoy te tengo que soltar Deje crecer tu sala, mami, vuela ya 50 veces 7 y no podemos más No podemos más, bebé Ni tú ni yo, ni yo ni tú Esto tiene que acabar Si fueras tú, si fueras yo Hubiera otra oportunidad Te tengo que soltar No te quiero olvidar Porque confieso que sin ti Sin ti me siento solo Con el corazón roto Y cuando miro nuestra foto favorita, mami, prendo y lloro Sin ti me siento solo Con el corazón roto Y cuando miro nuestra foto favorita, mami, prendo y lloro Dime cómo te olvido Si no tienes sentido Estar sin ti Vivir sin ti Ese es mi castigo Dime cómo te olvido Fueron tantas cosas, baby, que compartimos Tantos momentos bellos los dos vivimos Buenos y malos, buenos y malos Y sobresalimos Ahora dime cómo hacemos con lo que sentimos Si siento que te vas y no puedo Si siento que te pierdo y no quiero Las noches son eternas y no duermo El tiempo pasa lento y lo pierdo Sin ti me siento solo Con el corazón roto Con el corazón roto Y cuando miro nuestra foto favorita, mami, prendo y lloro Sin ti me siento solo Con el corazón roto Y cuando miro nuestra foto Y cuando miro nuestra foto favorita, mami, prendo y lloro Dime cómo te olvido Si no tienes sentido Estar sin ti Vivir sin ti Ese es mi castigo Dime cómo te olvido Si no tienes sentido Estar sin ti Vivir sin ti Ese es mi castigo Te deseo lo mejor, baby Yo de lejitos me alegro por ti Gracias por todos los años compartidos Y gracias por todo el tiempo perdido Tiago Coste